Preparar los dobles menores hasta ver el método y limpiar con solución antiséptica del clítoris a la vagina. Secar la zona genital con gas estéril. Comprobar la permeabilidad de la zona vesical y la integridad del clóbulo vesical. Comprobar la permeabilidad de la zona vesical. Una vez verificada la funcionalidad de la zona, podemos conectar la rosita colectora. Anestesiar la uretra con 10 sedes y locaína. Posteriormente presionar ligeramente el meapa para evitar salida del ciclo caído. Introducir el catéter previamente lubricado, ejerciendo una pequeña tracción, suavemente hasta que llegue a los extremos momentos en que fuye el orino. ¡Gracias! Inflar el globo acorde al tipo de zona con agua destilada. Se fraccionarán levemente hasta notar resistencia para asegurarse ampliar. Se debe realizar la fijación externa del catéter. Previamente lubricada la sonda y el oretra procedemos a separar los labios mayores con el dedo índice y pulgar para visualizar el meapa. Con la mano dominante introducir las ondas por el meapa a través de los letras en la vejilla. ¡Gracias! Mejor mirar el globo como agua destilada. Mejor mirar la lápida de agua destilada. Mejor mirar porque espalda como sol. Traccionar levemente hasta notar resistencia para asegurar su anclaje. Fijar la sonda en el musgo derecho del paciente. Fijar la sonda en el musgo derecho del paciente. Retirar la fijación de la sonda. Fijar la sonda en el musgo derecho del paciente. Se procede a la extracción del contenido del balón de la sonda con la jeringa. Asegurándose de extraer el volumen total del contenido del balón. Retirar la sonda hacia fuera lentamente. Jer unico derecho para tomar las coyotes por proximidad. PeroEN podríamos salir en el musgo derecho de extracción. есgurándose de夕. L Bigrobiño, acción de directores en el musgo derecho. Fijar la sonda de achieguidamente. irrelevant. P expresación función année 4 mil médios. Materiales Antiséptico Casas Jeringa cargada de silocaína Jeringa de 10 ml Guantes estériles Guantes no estériles Se procede a palpar el globo vesical Por encima del pubis El punto de punción será en la línea media Y a unos dos traveses de dedo Por encima de la suficis pubiana Se realizará la limpieza Del punto de punción Se aplicará el anestésico local Se situará la aguja Perpendicularmente a la piel Y ligeramente cefálico Entre 20 y 45 grados Al hacer con succión suave Hasta que entre orina en la jeringa Al penetrar en vejiga Se puede sentir una leve disminución de resistencia Aspirar la orina suavemente Retirar la aguja Poner un capuchón estéril en la jeringa Y transferir la orina a un recipiente estéril Y enviar para el cultivo El árbol desn Becausechran El árbol desn preduit es el Şuven CC por Antarctica Films Argentina